Acudían juntos a un evento donde podían disfrutar de la noche madrileña junto a Toño Sanchís, que en las últimas semanas ha sido el protagonista tras haber perdido el juicio que le obliga a pagar unos 600.000 euros a Belén Esteban. Kiko Matamoros, ex colaborador de Sálvame, ha vivido muy de cerca toda esta polémica, ya que ha compartido plato en innumerables ocasiones con la princesa del pueblo. Perdona, es que creo que vivís en un error. Él no tiene que pagar nada a Belén Esteban. A Belén Esteban le tiene que pagar Lorán SL y Lorán SL no es Toño Sanchís. Por lo tanto, él no tiene ninguna responsabilidad. La mano que mece la cuna era Toño Sanchís y está prácticamente demostrado. La mano que mece la cuna es posible, pero la responsabilidad civil no es de Toño Sanchís. Entonces, Toño Sanchís es el que ha hecho la gestión. Pero si yo tengo un irresponsable, un golfo o lo que tenga en una empresa, la responsabilidad delante de un tribunal no va a ser del golfo, es mía. Porque la que firma es esa sociedad y la que responde es esa sociedad y la que cobra. Quico además confiesa que la culpa de todo la tiene la empresa, Lorán SL, en la que figura como administradora de la misma Lorena Romero, siendo el foco como principal responsable y no Toño Sanchís. Yo lo que sí estoy diciendo es que legalmente está exento de responsabilidad. Pues mira, si es verdad lo que dicen que se ha llevado por lo que le van a quitar, está la cosa más o menos así. Porque verdaderamente creo que Belén Esteban tendrá dificultades para cobrar. Unas declaraciones en las que Kiko Matamoros deja muy claro su opinión. Sin embargo, vemos que una vez más no tiene pelos en la lengua y por supuesto no van a dejar indiferente a nadie levantando ampollas.